MÉXICO México, febrero 23, dejo a Carranza a pasar a perigar. Cincuenta mil hijos de la madre maria, todos hundidos se fueron a pelear. Y se creían aquellos camarrones que México era fácil conquistar. ¡Ándale, ándale! Si ellos tenían muchos caballos, los mexicanos tenemos muchos más. ¡Ándale por Adelita! Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. ¡Vámonos por México fuerte! ¡Vámonos por México otra vez! México, febrero 23, dejo a Carranza a pasar a perigar. Dios es lo que sea marido, que por mí no vayan eso a casa a la poca. ¡Bravo!